Y hoy me conformo con ver tu retrato Lo miro y lo miro Y me paso el rato, me paso el rato Y me paso el rato Y hoy me conformo con el cuchar tubo Que la tengo grabada en mi magnetofón Y eso me basta Y eso me sobra Para apartar de mi Tanta inútil Sosobra Mañana ya veremos Lo que voy a hacer Yo sé que es inútil Intentar volver Mañana quizás Me llegue un nuevo amor Que quite las penas Que quite las penas Y quémate mi dolor Lo que voy a hacer Y eso me basta Y eso me sobra Para apartar de mi Tanta inútil Tanta inútil Mañana quizás Tanta inútil Tanta inútil Gracias por ver el video.